10 de los 19 conductores de pipas de Pemex que fueron relacionados con el robo de combustible el pasado 19 de julio, comparecieron en las instalaciones de la Procuraduría General de la República, luego de que fueran citados por la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada. Terminó felizmente porque acaban de declarar 10 choferes de Pemex, de las pipas, y salimos perfectamente bien, se respetaron sus derechos humanos, se les trató correctamente, no hubo ninguna violación al procedimiento, todo está perfectamente bien. De lo único que se trató fue de ratificar lo que ya se había dicho en la otra declaración e identificar los celulares de cada uno de ellos. El abogado defensor de los 19 sindicalizados de la paraestatal, José Luis Quisar Abarca, mencionó que para este viernes acudirán los nueve restantes. Mañana terminamos, mañana nos vamos a ver a las cuatro de la tarde, yo creo que a las ocho de la noche terminamos con todos. Por su parte, el defensor mencionó que luego de que rindieran la declaración ante el aceido, los choferes desistieron de su paro laboral. Con información de Henry Saldaña, Milenio Noticias.